por 200 muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal hoy os traigo este orbound en la semana del next fest este como se llame vale de demos llevamos ya un par pues os traigo otra este en el que somos unos enanos no sé si de moria o de algún sitio de del señor de la tierra media del señor de los anillos lo dudo pero bueno somos unos enanos que nos dedicamos a minar y a recuperar piedras preciosas y minerales y hay una gema en concreto que se ve que tenemos que recuperarla vale esto es la historia así contada súper rápido vale no sé qué podremos hacer en esta demo pero parece ser un constructor de bases simulador no sé si llega a survival lo vamos a ver pero bueno está dentro de las categorías que me molan por lo tanto y lo ya aquí vamos a darle un try un capítulo solo a ver qué nos depara esto este juego para cuánto salga y poco más espero que os guste dejarlo así en los likes en los comentarios suscribiros si queréis apoyar el canal y poco más que es gratuito todo eso dios demo world random world custom sheet vale yo san vale cada construcción está a medio inglés medio castellano vale vale el sandbox model lo puedo poner vale vamos a poner el demo world que para eso está enemis si no los todo sino a ver es una demo o sea generando mundo vale sea es procedural venga empezamos lloviendo y no sé dónde estamos es primera persona que llevo yo aquí qué es esto vamos descalzos bueno lo que es el movimiento estamos volando hacia algún sitio no sé qué no puedo saltar no puedo agachar no puedo actuar no puedo hacer nada yo supongo nos va a caer un rayo llamadme que he jugado a muchos juegos nos va a caer un rayo y nos vamos a ir a la mierda y caeremos en algún sitio y tendremos que empezar desde allí tengo los gráficos a tope igual no nos cae un rayo a la presentación muy bien aquí hay un cañón que puedo activar puedo saltar no puedo salir aquí tampoco se está echándole carbón aquí a la máquina esta especie de dirigible donde esté pelín bueno el tema gráfico supongo que tendrán que mejorarlo un poquito no puedo ni sprintar qué está pasando es ese ruido mira vamos a aterrizar han cambiado los motores para arriba vamos a aterrizar mucho agujero hecho ya eh no habrá enemigos ya es que no sé qué llevo esto realmente ah ojo ojo begin your journey vale tablero de misiones empieza tu viaje tablero de misiones del rey cumple las misiones del rey para convertirte en el enano más fuerte ingredientes piedra suave construir a ver ah es cuando le he dado a esto y he subido esto es para construir vale deja la nave enana 88 metros eh quiere que salte os ha atravesado aquí un árbol amigos ah vale salto por aquí supongo que no me mataré por aquí no deja la nave enana vale ok no vendrán enemigos eh que no sé ni luchar ah ojo tengo una espada ojo la espada eh es más grande que yo tengo una antorcha antorcha de pared o sea encima es una antorcha de pared tengo una dinamita brújula de bacon eh colocar ah la puedo colocar y tengo esto que no sé qué es un cordón que tampoco sé vale vale y esto es un martillo de construcción vale pues voy a pillar la espada de azúcar cero por si acaso tengo que defenderme y aquí hay unas runas vamos a ir a ver ahora sí que puedo saltar eh un poco qué pasa aquí con la runa puedo hacer algo con la runa no piedra antigua leer tres reyes tres hermanos tres gemas reales aventurero aventurero se te encarga buscar tres reliquias antiguas de la raza enana hace mucho tiempo esta tierra cayó bajo nuestro nuestro cayó bajo nuestro una vez gran reino pero en tiempos recientes se ha ido desvaneciendo lentamente debes buscar las tres gemas reales de elgroth ilgrom y tulgrim recupera las gemas reales de su derecho de nacimiento sálvalas de caer en manos de nuestro enemigo y combínalas en una runa maestra digna de reyes enana o sea encima tengo que combinar las tres en una aleja a aquellos que se opongan a nosotros y reclama esta tierra perfecto hemos leído la runa y ahora que si le pego a esto no, no puedo pegar vale, tengo que construir algo parece y aquí esto puedo cogerlo le pone ahí copiar edificio ah, porque estoy en modo build interactuar ah, recolectar a piedra, recolecto piedra no puedo recolectarlo ah, vale, tengo que recolectar para construir, no eso vale, vale ponen un montón de cosas aquí va vale, entonces voy a buscar una zona supongo buena bueno, vamos a mirar voy recogiendo piedras aquí hay árboles aquí había una mina, no? por aquí he visto yo que había una mina a lo mejor es interesante ponerse cerca de ella estoy oyendo como bichos bueno, ya sabéis que yo siempre oigo bichos por todos los a ver si me voy a una zona alta y veo algo interesante aquí voy yo antes habíamos pasado voy a coger esto hasta que hasta que pueda mira, aquí hay una cueva si un enano puedes vivir en una cueva tiene que estar viendo ah, aquí es hierba y aquí vale eh, ojo y esto no puedo y esto y habrán bichos o que? fragmento de que? fragmento de tierra, vale ok, pues vamos a poner a ver mira, aquí hay otro fragmento de tierra vamos a poner aquí nuestra casita tíos lo vamos a poner aquí encima por lo que entiendo yo que va a ser mi casa mira y aquí tengo visto algo vamos a poner aquí arriba ojo un jabalí chungo, no? hostia, hostia en serio? vale, vale ok hostia, pero aquí hay muchos eh igual cuerpo de jabalí y que hago? saquea cuerpo de jabalí donde esta el cuerpo de jabalí tío? esto es lo que llevo poción de salud hongo esto es no entiendo lo de saquea cuerpo de jabalí carcasa de jabalí ah, vale he pillado la carcasa de jabalí vale, ahí hay otro jabalí igual no es buen sitio aquí porque que me estén atacando los jabalís constantemente tampoco es mi idea uy, esto? tampoco es mi idea de estar viviendo osea que vamos a poner por aquí a ver yo supongo que si aquí empiezo a cortar madera voy a tener espacio suficiente, no? esto es otra cueva, verdad? bueno, es un boquete vale, vamos a poner por aquí, vale? y cortaré todos estos árboles seguramente de alguna manera de una manera o de otra vale, entonces si le doy al uno hago así cumple la misión del barrio construir eeeh, no se pongo aquí tablero de misiones del rey vale, tablero de misiones del rey y brújula el tablero es un un centro central es un centro central eh, que os quede claro van a misiones y recompensas para explorar este mundo también es un faro que puedes ubicar cuando la herramienta de brújula de faro en tu barra de acceso rápido usar usándola vale usa la brújula para colocar faros mientras exploras o podrías perderte en las cuevas más profundas uuuh reanudar, vale y ahora tu, tu quien eres y ahora aquí, esto que hago interactuar coño fundaciones fuertes reward cualquier imperionario se construye sobre bases sólidas necesitarás un lugar para fabricar tus herramientas build vale minería es hora de minar pero podría haber un tuto, no? o algo que me dijera el que, no? combate hora de matar rewards vale construcción enana completar bastión vale vale entonces ah tablero del rey entonces aquí pero este este mierda este mierda que es que hace vale ok puedo como corto árboles necesitaré construirme un hacha o algo así a ver a ver aquí me dice q inventario tengo esto que no se que hacer con el el cuerpo muerto de un jabalí noblemente abatido puede ser cocido en un asador vale yo quiero construir entonces si hago así ah vale ahora puedo vale cuando he construido eso puedo vale ingredientes pero todo esto lo tengo para construir o sea ah ah si si tengo 45 y 30 vale vale si si que tengo vale vale estación de mejora fabricación máquinas no puedo objetos valiosos fortaleza mmm agricultura y cocina vale pues quizá igual ostia defensa eh quizá igual lo que tengo que hacerme primero es una fortaleza no o o una construcción estación de investigación no mercado del rey no o algo para hacerme una hacha y estas cosas no tablero de misiones del rey ya está estación de mejora la estación que necesitas para fabricar herramientas básicas y mejorarlas vale construir esto es que aquí no me deja ponerla vamos a ponerla aquí un poquito no me deja eh porque no está recto esto vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa esto fundaciones 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 de madera fundaciones de madera grande pues esto es lo que tengo que poner mostrar directrices no se que son directrices vale restablecer rotación rotar vale colocar modo de construcción vale y permitir superposiciones apagar preplace only crit and snap points vale vale vamos a como en teoría voy a cortar madera ah mira 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 aquí me dice el que vale vamos a ponerla justo aquí esta por ejemplo a ver puedo subirme aquí vale y esto vale vale me dice donde debería colocarla vale vale lo que no se es si acabo de gastar ahora vamos a poner otra vamos a poner otra aquí y ya no ya no me va a quedar madera casi casi seguro a ver aquí la clan vale vale esto me quedara elevado no y la luz que tíos a ver seis tres ah amigo vale vamos a por comida y por madera vamos a ir cogiendo palos y piedra espero que no me vengan bichos por la noche tío no me jodáis y no me perderé ¿no? o sea como llego aquí otra vez me dice que no me pierda en las cuevas y yo me voy a perder allá no que estaba listo aquí abajo al menos no he visto pues ahí hay uno ¿verdad? ahí hay uno no pasa nada no se si pueden subir de aquí pero bueno vale aquí vamos a meter otra que me gustaría no se si esto tiene sustento o que esto esta como un poco fuera pero no se no se no se si será un problema o que pero bueno lo vamos a ver vale entonces esto ahora ya no podré construirlo supongo ¿no? no debo tener madera o si a ver a ver tío necesito mas madera se ha hecho de día de golpe se ha hecho de noche y de día de golpe o que ha pasado yo no se que ha pasado esto se gasta ¿no? pone 10 ahí o que tengo 10 tengo 10 para poner ¿no? parece eso bueno vale vamos a buscar madera que me salgan jabalí pues tendré que combatirlo jabalí que me venga de uno en uno pero pegan o sea ojito eh tengo que pillar un poco me va a ver tengo una una poción de curación no sé si comiendo normal me quitaré esto deberé picarlo seguramente a ver si consigo hacerme una hacha tío sería lo primero de nacerme para empezar a limpiar árboles y tener mucha madera ¿cuántas tengo de madera? cada de estos 5 cada paquete de estos de un poco de madera por lo que veo lo principal aquí es madera ¿no? ahora mismo vale ahí es donde he matado este vale tras paso vamos a hacer dos tablones más de estos y ahora a ver a ver si me deja hacer esto 25 25 no sé si los tengo vale vale me deja ponerlo vale vamos a ponerlo allí venga y esto como funciona estación de mejora vale aquí estamos un hacha por favor ¿puedo hacerla? fabricar ole la he hecho o no la tengo en mi inventario si señor vale entonces vamos a ponerla aquí vamos a correrlo todo ah no puedo vale voy a salir del edificio puedo poner esto aquí si le doy aquí a la 1 al 1 por ejemplo esto lo quiero aquí no puedo cambiarlo de sitio bueno es igual es igual la ponemos en el 7 ¿no? 7 ítem individual ah para equipar si 7 mmm vamos a ver conjunto mitad ítem individual vale esto ah vale coño si lo tengo aquí arriba si es que si tonto vale hacemos así esto espada esto lo quitamos metemos esto aquí esto aquí ya está la brújula que hace ahora ah coño vale vale ostia 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 vale ok hacha venga vamos a cortar antes todos los que me sobran por ejemplo este espero espero no joderme la casita que me estoy construyendo vale 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 y todo esto lo he recogido ya 48 de madera vale esto cambia las cosas mucho vale 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 porque ahora esto lo que voy a hacer vale 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 si hago ahora si no aquí me hago por qué no los engancha ayer ah a ver amigo yo quiero por qué no los ah ataclaca ataclaca exacto no sé lo que costará destruir todo esto ataclaca aquí ya bueno aquí puede ser la entrada a la casa no la casa aquí la pararemos aquí también vale aquí tengo que comerme esto esto si hago así se me queda bom vale esto lo tendré que subir por lo tanto lo que me tengo es que cargar esto es un pelín cutrillo eh todo hay que decirlo es un pelín cutrillo pero bueno y ahora nos haremos un pico también eh ya tendremos todo el tocón este me lo puedo cargar vale todo por saltarme ha hecho eso vale tres sacamos esto eh copiar edificio ah mira venga ok vale y bien y bien vamos a meterle esto castaña aquí aquí podremos hacer una terraza todo siquiera espero que no se desarme eh que no lo se y uno venga venga ok esto entonces como puedo mmmm deshacerlo switch switch building mode comenzar a destruir vale ok y lo vamos a poner aquí en la esquina por ejemplo no comenzar a reparar eh no ha pasado nada no ha pasado nada no ha pasado nada vale construimos y lo metemos aquí la esquina vale ya está no ha pasado nada no ha pasado nada aquí pondremos vallas esto ahora lo puedo destruir y ponerle eh ya estoy pillando el turco esto aquí hemos dicho que se super pone esto ya y vale podría ser esta la entrada a la casa bueno ya me estoy inventando cosas lo que no tengo muy claro es si esto se queda así si si esto se queda así que pasa ya tengo un problema aquí de estructura o o no las físicas no son tan tan curradas vamos a decir vale vamos a petar esto vale va a tener madera bastante y ahora volveremos a hacer no sé si recupero los materiales cuando destruyo algo alternar ratón ah vale vale entonces ahora vamos a destruir esto o o hacemos eh no vamos a hacer primero vamos a poner paredes esto que es muro de madera doble ah coño podía hacerlo ya de piedra pero pero vamos y esto que es pilares de madera uno por uno hostia igual a ver igual igual tendría que hacer algo similar si hay pilares de estos es por algo o que me lo pone aquí pero si yo lo que quiero hostia igual igual tendría que haber hecho pilares de madera como como los pongo si ahí se me ponen para esto pero ah coño pilares estos estos ojo pues tiene todo el sentido de que sean para aguantar esto todo bien eh jajaja jajaja se los vamos a poner vale por si acaso le metemos una estructura luego encima si me hace caso claro este tema complicado eh no quiere ahi ahi por favor si va un poquito un poquito venga vamos igual si le quito esto me hace mas caso no preparar no colocar pilares vale y aqui era ah el F vale no y aqui crit only ehm a ver amigo free tampoco no, no quiero free esto esto a ver amigo tan complicado a ver vamos a intentar ponerselo a estos estos son los que me dan mas miedo porque estos van para abajo vamos medio en serio medio en serio ah bueno pero esto me cuesta 8 eh no 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 ahora si vale vale ok y y me dejará deja ponerlos bueno, tú, pues que se caiga ya está, cuando se caiga pues ya veremos igual es solo estético, podría ser vale, vamos a cortar más madera y me voy a poner a hacer o sea, todo esto para conseguir cuantos o sea, uno de estos me da 5 de madera, vale y cortar este árbol me da 1 2, 3 4 no sé que es mejor a ver, los árboles de alrededor que me molestan vamos a hacer paredes vale tengo estamina bueno, si tengo estamina pero para cortar no venga, vamos a poner un poco de paredes a ver como se ven aquí con ventana entrada de madera mira, la entrada la vamos a poner aquí hostia, ves una entrada de mierda vamos a poner aquí aquí ponemos lenta aquí ponemos una ventana vale una ventana entonces estos son pared de madera alta y esta no o sea, esto pared de madera alta coño me interesa quizá ¿no? una pared de madera alta aunque hostia, es que esto esto igual igual tendría que estar como en un como en un tejado ¿no? pared de madera alta ¿esto qué es? baldosa de madera o sea, lo suyo es meter aquí baldosas esto es para el pecho entiendo ¿no? pues sí me interesa que sea alto muro de madera grande doble vale esto es esto es lo que necesito queremos una ventana aquí y queremos una ventana aquí ¿vale? queremos una ventana aquí y queremos una ventana aquí ¿vale? ok por lo tanto queremos esto aquí 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 ahí tengo que meter ventana también aquí y aquí y aquí ¿vale? y cerramos con esto cerramos aquí tenemos aquí ventana haremos ventana ventana en esta esquina cerramos y y haremos ventana mira y ventana y aquí en medio me cago uno de estos ¿verdad? ¿por qué no que no quiere? entonces ahora lo que sí tengo que pillar unos de estos no sé si me queda madera o qué pam 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 que casa más bonita me está saliendo para que luego no me sirva buena mierda también puede ser no aquí me cabe una grande perfecto bueno tenemos un aborto de algo ¿vale? entonces esto ahora vamos a ponerlo en una esquinita me va a comer las ventanas todas vale switch mode destruir destruimos y construimos ¿vale? construir y lo metemos por ejemplo en esta ventana esta ventana aquí yo que sé ¿vale? y eso este esto me ha quedado feo aquí abierto tío esto abierto queda feo me ha quedado esto abierto he puesto un poco girado algo esta está un poquito ¿puedo abrir la ventana? ese me ha quedado un poco feo pero bueno es igual no pasa nada ahora tendría que poner techo que me quedan 16 de madera con 16 de madera no creo que pueda poner techo eh eh me está atacando ¿en serio? pues tengo un problema no puedo estaquearlo vale supongo que tendré que comer en algún momento de la vida ¿no? si como esto este hongo que la construcción robusta de los enanos permite comer la mayoría de los hongos aunque realmente es comida de jabalí y elfo solo para emergencia restaura un punto de vida de hecho madera de esquina y esto es fundación de madera a pequeñita vale ok baldosas de madera grandes esto es lo que quiero eh esto es claca claca luego podremos hasta poner escalerita vale irnos para arriba vale dejamos esto abierto de momento vale no creo que pase nada por dejarlo abierto y ahora vamos a poner antorchitas de estas por ejemplo ponemos una aquí no sé si comenzar a colocar vamos a poner una aquí tiene que ser en el suelo muro de madera grande no puedo ponerla tiene que ser en el suelo en serio no puedo ponerlo deja ponerlo en la pared es que pone antorcha de pared pone antorcha de pared pero no me deja ponerla en la pared bendísimo es antorcha de suelo y la 6 que es cordón cordón de que tío es esto cordón mostrar directrices con esto más o menos tenemos algo no vale vale ok entonces que me puedo construir aquí más un pico de piedra vale construimos fabricar venga una pala antorcha de pared que ya esto que es normal ah nivel ojo pico de hierro vale vale requiere nivel 2 vale 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 y esto ya es vale ya es la bomba vale martillo navegador usa el poderoso martillo localizador para encontrar tu camino hacia los minerales vale ok esto todavía no podemos porque no tenemos o sea los básicos ya los tengo vale así que los básicos son espada la ponemos la 1 vale hacha pico pala y antorcha vale hacha pico pala antorcha construir lo metemos aquí y esto de cordón lo metemos al final y esto de aquí dejamos este huequecito aquí que ha pasado vale que tengo ah que este es el pico ojo y la pala ojo que la lío pardísima ojo que la lío pardísima esto es rollo rollo minecraft si pillo la pala aquí verás tú que la voy a liar y lo sabéis add dirt switch mode remove add dirt vale si hago así vamos a probarlo aquí vayamos a tonterías ah pues no es remove ¿no? el que tengo que tengo que hacer vale ahí está le metemos aquí un hachazo que no veas aquí anda mira vale y si le ponemos add le doy ¿eh? ¿por qué no? ¿por qué es? ¿por qué es así de feo? tío bueno a ver vamos a hacer así mira que bonito bueno esto hay que practicarlo ¿vale? ok ¿qué más podemos? se apagan las antorchas ¿qué más podemos construir? venga hemos mirado esto perfecto tenemos esto tenemos esto estación de investigación avanza tu conocimiento de tecnología mercado vale ok mercado máquinas no puedo objetos valiosos nada fortalezas lo que estamos haciendo esto 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 cocina vale una cosa cocina vamos a montar una cocina no sé si se podía si podía eh puedo hacerla no no tengo lingotes de hierro no me va a dejar ¿no? exacto necesito lingotes de hierro vale pero para hacer lingotes de hierro esto puedo construir esto la espada de acero que ni siquiera puedo construir la espada de acero que necesito lingotes de hierro vale ¿cómo hago lingotes de hierro? supongo que tengo que hacerla de esta investigación ¿no? la mesa de investigación esta supongo mineral de hierro la sólida columna vertebral de la ciudad de enana ¿tengo 100 de mineral de hierro? ¿de dónde he conseguido yo mineral de hierro? ¿tengo mineral de hierro? ¿dónde lo he conseguido? arbustos y hierbas tengo mineral de hierro tío no, no me deja y además es que hay un tío que me lo construye ¿eh? ojo pues mineral de hierro o sea herramientas básicas y mejorarlas máquinas no puedo hacer defensa hostia esto que me piden no, tampoco puedo hacer defensas vale cama mira cofre vale una cama puedo hacer una cama sí puedo hacerla andemos aquí ¿por qué no puedo hacerla? porque no me queda madera hago la leche vale vamos a ir por más madera y hacemos una cama hacemos un cofre para guardar cositas vamos a hacer la cama ah he visto antorchas ahí ok he visto una una cosa de antorcha esto luces antorcha esto es una antorcha de pie esto es una antorcha de pie y lo otro es de pared que no me deja bueno es igual vamos a dejarlo ahí no voy a y haremos un cofrecito que lo vamos a poner a pie de cama vale oh que bonito y que podemos echar en el cofre todo lo que me dé la gana pues de momento con el shift puedo ah mira de momento vamos a meter esto las hierbas eh ya está fragmento este de tierra emiten luz coloreada muy bien y el cristal este que no se y de momento la madera bueno no que a lo mejor puedo construir algo bueno dejamos vale y nos vamos a aventurar en la en una de las cuevas tío yo supongo bueno voy a probar primero una cosa que ahora que tenemos el pico a ver vamos a picar esto que parece arcilla ¿no? o que será esto ah no me da piedra normal vale piedra normal ok perfecto vale lo cual me gusta pero aquí yo creo que ya voy a poder pillar hierro esto esto que es super mineral vale hostia hostia y aquí pico y no salgo eh ojo 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 esto es piedra suave bueno vamos a meter la piedra aquí de que estamos vale vale esto que es piedra suave piedra suave todo esto es piedra y es piedra suave o sea que debe haber una piedra que no es tan suave esto porque no puedo cogerlo esta seta de mierda tampoco y todo esto es piedra normal y aquí habrán bichos seguro ¿no? eh pero una cosa porque ahí he picado voy a seguir picando ahí porque había cobre tíos o sea ¿veis esto? amigo mira, mira, mira mineral de cobre o sea que eh vale, vale esto es rollo minecraft ¿no? vale vamos a adentrarnos aquí eh ¿me vas a atacar? he oído es que he oído un vale, vamos a ir pillando esto esto es piedra suave también ¿qué se distingue esto? piedra suave de esto es un pedazo lo que sí que puedo hacer es picar hacia un lado ¿no? yo lo que necesito es hierro tío o sea que yo quiero encontrar hierro voy a picar para allá así me pueden dar las uvas eh podría mirar hacia abajo debe haber algo para detectar minerales igual no puedo salir eh como la lié mucho vamos a ver ¿qué más hay por allí? esto sigue siendo piedra a ver si somos enanos quiere decir de que aquí hay fantasía por lo tanto pueden haber bichos chungos ¿no? por ejemplo ahí hay algo ¿tiene pinta de ser como un orco? no hemos guardado partida ni nada o sea si nos matan nos han matado ¿cómo de chungo será el tío este? vale por 200 me lo podría haber cargado ¿he perdido todo el inventario? ah no no tiene pinta que lo haya perdido pero he aparecido en el principio ¿no? vale y ahora ¿cómo sé dónde he puesto la casa? sé que la he puesto por arriba pero no sé igual debo hacer algo en la cama ¿no? podría irme a la cama podría seguramente en la cama se puede grabar o algo ¿no? puede ser ¿eh? esto es piedra esto tiene toda la pinta de ser hay piedra hierro perfecto aquí estamos depósito vale 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 tengo aquí vale 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 perfecto vale pues hay que encontrar esto Dios ahora sí que me puedo hacer de la comida ahí ahí ya está cero te regenera porque que siga ahí que no haya desaparecido pero claro encontrar estos depósitos va a ser un poquito mierda esto que ya bajar por aquí de momento parece que por caída no hay daño parece vamos a ver si en la cama se puede guardar o se puede hacer algo se puede hacer una mierda en la cama o sea que siempre respawneo allí tíos no me jodas así configurar aparición ahora ahora vale y por eso se entiende perfecto vale ok entonces eh seis vamos a ver puedo hacerme que quería hacerme en la mesa de investigación no sé si tengo 20 de no no tengo 20 no tengo 14 ah no espérate mineral de hierro no no que tengo un huevo a ver te estás quieto mineral de hierro tengo un huevo entonces que es lo que me falta para hacer esto piedra suave a madera que la he guardado todo aquí correcto vale entonces vamos a hacernos esto y esto lo vamos a poner aquí lo ponemos junto a esto lo ponemos aquí que me tapa la vista esa ventana vamos a ponerlo aquí ya organiza esto ahora es hola pues quiero lingotes quiero que me hagas lingotes de hierro automatización uno 500 what como fabricar y manufacturar bóvedas enanas banca enana almacenamiento de monedas grande no 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 fabricación estación de mejora de nivel vale pero agricultura detección de mineral coste pero es que aquí todo cuesta pero si yo quiero lingotes quiero hacer lingotes de construcción base bien que los parió pero un momento explosión no 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 o sea como hago dios las fundiciones estas eh pero unlocks vale con esto vale fundidor manual pero como hago lingote o sea esto quiere decir que gasto 500 vale y desbloqueo todo esto vale vale o sea necesito 500 vale por lo tanto supongo que tengo que hacer el mercado este para que me den dinero vale supongo que tengo que hacer el mercado este para que me den dinero la cosa es esto tendría que hacerlo dentro de la casa o puedo hacerlo fuera puedo hacerlo fuera aquí a saco que tengo que hacerlo dentro de la casa no tiene sentido igual hacer todo esto dentro de la casa porque que estén estos colegas aquí tocándome lo que no suena no tiene mucho sentido que esto esté dentro de la casa pero bueno de momento te voy a poner aquí vale aquí en medio vale vamos a poner aquí en medio porque esto tiene eh tiene vida o sea tiene 200 de de vida o sea a ver amigo comprar vale o sea aquí supongo que puedo vender si vendo esto vender y recuperar vender artículos de tu inventario al mercado vender unidad individual vale si hago así ah mira en serio los arbustos me dan 6 monedas de oro necesito 500 ¿sabes? estos fragmentos mira me darían 64 estos fragmentos vale así vendo y podré podré seguir construyendo vale o sea ahora tengo todo esto construido espérate que hay alguien que me va me está visitando ¿verdad? ya te comeré no te preocupes eh vale tengo todo construido me faltaría la comida ¿no? que es esto que lo puedo hacer ah no necesito dos lingotes de hierro para la comida y carbón vale pues entonces ahora lo que tendría que hacer es grindear a saco y vender ¿no? o sea vamos a hacer una cosa voy a vender esto eh vender todo voy a vender el mineral de cobre lo voy a vender todo necesito necesito llegar a 500 y voy a grindear e intentar llegar a 500 para desbloquear eso y hacer la y la cosa sería también picar oye el cobre que he sacado antes lo acabo de vender lo del cobre vente colega ven lo he matado lo he matado eh ojo que llevas al loro orco al loro carne de jabalí de la zampo ¿no? que me curo la zampo esto calavera de orco todo esto lo vamos a vender lingote de oro 50 sopa de calaveras de hongo esto lo vendo esto lo vendo que llevo a los 500 casi vale creo que lo vamos a dejar aquí ya por hoy la demo bueno ya veis lo que es gráficos lo que son es 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 ameno vale es ameno creo que le falta una vueltecita de de los detalles ¿no? pero bueno para echar unas horitas si no lo ponen muy si no lo ponen muy caro del juego ¿no? puede estar a ver el lingote de oro toma give me the money te vendo todo esto y te vendo todo esto 4.96 puedo vender algo y y ya llego a los 500 y lo compro venga vamos a voy a a talar un árbol o algo que me den un par de monedas 7.98 con esto me parece y 99 100 y un poco de madera y ya vemos la primera compra y lo dejamos ahí un like lo dicho si os ha gustado podéis dejar vuestros comentarios y suscribiros es gratuito y dejamos aquí una demo más pues mira me das por favor 99 ahí estamos y ahora yo llego aquí y hago así y lo desbloqueo bingo desbloqueado no ya desbloqueado y entonces ahora con esto puedo hacer esto si tuviera carbón y tal para las fojas enanas que no lo he descubierto todavía que no lo he descubierto todavía pero podría construir esto cuando lo tenga el carbón vale y aquí pues poder hacer los lingotes y seguir evolucionando nada más lo dicho lo dejamos aquí gracias por estar ahí espero que os haya gustado y hasta la próxima supongo que el carbón lo podría conseguir quemando madera